Ellas son mujeres, amigas, doctoras, maestras, chefs, psicólogas, guerreras incansables, guías, heroínas. Ellas son madres. Mujeres mexiquenses que trabajan y se esfuerzan día a día para asegurar el bienestar de su familia. El Partido Revolucionario Institucional reconoce en las madres mexiquenses el espíritu de lucha y unidad que impulsan al tricolor y a los gobiernos emanados de sus filas a continuar su labor para generar políticas públicas que beneficien a todos. ¿Cómo son las madres PRIistas? Somos muy luchonas, trabajadoras, comprometidas con la sociedad, con las familias, con todos los que están a nuestro alrededor. Somos bien aguerridas, cuando queremos algo lo logramos, comprometidas con nuestra familia, con nuestro PRI. Somos unas madres guerreras para poder sacar adelante a nuestros hijos, para poderles apoyar, para formar un México mejor junto con el gobierno. Las madres mexiquenses depositan su confianza en este instituto político que trabajando de la mano del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del gobernador Herubiel Ávila Villegas, construyen un México mejor para sus familias. Soy madre orgullosamente PRIista. Soy madre, soy orgullosamente PRIista. Soy madre y soy orgullosamente PRIista. Soy madre y soy orgullosamente PRIista. Soy mujer y estoy orgullosa de ser PRIista. Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años.